Hola, hoy día estamos en Nova Skin de San Isidro y vamos a hablar de adiposidad localizada y cómo combatirla. La autora Sofía nos explicará paso a paso qué tratamientos debemos seguir. Síganme. Cuéntanos un poco sobre eso porque sabemos ya las mujeres más o menos dónde suele acumularse la grasa. Ya tenemos los lugares ya específicos ahí. Específicos, exactamente. Generalmente a nosotras las mujeres se nos acumula en la zona del abdomen, en la zona de los rollitos del brasier, en la parte anterior o en la parte posterior que a veces nos presiona un poco el brasier y nos saca la grasa localizada en esa zona. Sí, y acá también. También en las zonas de las caderas altas o también en la zona de las cartucheras también que en esa zona también a veces se nos acumula. Entonces el día de hoy les vamos a mostrar múltiples aparatologías que nos van a ayudar a trabajar lo que es la celulitis y la adiposidad localizada. ¡Qué maravilla! Y en ese caso, ¿qué tratamientos podemos hacernos? En este caso, el primer tratamiento, digamos, que es bastante bueno, que nos trae muy buenos resultados es la ultracavitación. La ultracavitación es la llamada licuocultura digital o sin cirugía, que lo que hace es pasar a través de la piel un ultrasonido, lo que va a hacer es quemar la grasa, quemar la grasa en las zonas donde se coloque, lo que sí, previo a preparación del paciente con un consumo de líquidos previo de dos litros al día, porque toda la grasa se va a eliminar por inscripción urinaria. Ajá. Asumo que siempre ha acompañado de algo más porque veo varias maquinitas. Exactamente. Luego podemos combinarlo. Siempre se requiere que sea un tratamiento combinado, claro, con una previa evaluación del paciente para ver cuál es el tipo de aparatología que es mejor para él. En este caso podría ser la carboxiterapia, que también es un método que tiene la función de disminuir lo que es la grasa localizada, en este caso tiene otras funciones adicionales como es disminuir la celulitis y la flacidez también. ¡Buenavilla! Podrías combinarlo con eso o con la radiofrecuencia, que también su principal función es también grasa localizada y flacidez también. ¿Qué cuidados debemos tener después de esto? En general, lo que tú comentaste, nada más comida, un poco de ejercicio, nada que tenga que ver con, de repente, un descanso, nada. Para nada. Todos los tratamientos la recuperación es inmediata. Puedes realizar tus actividades sin ningún problema, ir al trabajo, darte un tiempito nada más para hacerte tus tratamientos y luego reincorporar. Pero bastante agua. Abundantes líquidos, eso sí. Sí, porque yo me imagino que si pierdes grasa tu cuerpo puede sentir un poco la movida, ¿no? Claro, claro. Hay que hidratarse, es lo más importante. Exactamente. ¿Alguna vitamina se puede tomar también? No es requerido, pero sí podría tomarse vitamina C, ¿no? Más que todo para el control de la piel, para mejorar la piel, porque la vitamina C, el ácido ascórbico, mejora lo que es la textura, todas las luminosidades de la piel, entonces para mejorar aún más. Perfecto. Entonces, bueno, ahora sí ya voy a dejar a Juliana tranquila para que siga haciendo su tratamiento. Ya saben que ese tratamiento lo encuentran acá y también en Caminos del Inca, ¿no? Exactamente. Acá en San Isidro y también en Caminos del Inca. Perfecto. Ya saben, no, es quien tiene todos los tratamientos que se pueden imaginar para quedar regias, ya que estamos cerca, más o menos cerca del verano, porque ya ahorita en 5, 6 meses más ya llegamos al verano, así para estar en la playa no podemos, este, no cuidarnos, pues hay que aprovechar, ¿no? Listo. Bueno, entonces te dejo Juli con Sofía. Te dejo en buenas manos. No te preocupes. En este caso vamos a realizar el tratamiento de ultracavitación. Previamente se coloca un gel conductor, que es el que va a pasar la energía del ultrasonido sobre la zona y de esa manera va a hacer el efecto quemador de grasa. En este momento estoy colocando ultrasonido sobre la zona que queremos reducir, con movimientos circulares. Es importante que durante el tratamiento, durante el día de la sesión, se consuma dos litros de agua para que estos sean eliminados en los días posteriores. Las sesiones son una vez por semana, dependiendo la cantidad de grasa localizada que tenga el paciente, se va a indicar el tipo de tratamiento y cuántas sesiones se van a requerir. En este caso vamos a realizar lo que se llama la red de frecuencia corporal. Consiste en un tratamiento que genera ondas tripolares de tres polos. Lo que va a causar es mejorar en este caso la celulitis y la flacidez. Lo que el paciente va a sentir es un calentamiento de la zona donde se va a colocar la red de frecuencia. Al calentar la zona va a mejorar lo que es el flujo sanguíneo y por lo tanto la circulación, la textura de la piel de la zona donde se está colocando y una mejora en la celulitis y la flacidez. Ahora, mediante la limpieza de la zona vamos a colocar la inyección del gas. Este gas tiene la finalidad de mejorar lo que es la celulitis y la flacidez en la zona donde se está colocando y también la grasa localizada. NovaSkin, el mejor centro de medicina estética y spa, equipado con la tecnología más avanzada de Europa y Estados Unidos y con el mejor staff de médicos estéticos, para que te sientas y luzcas más joven y atractivo, para que mejores tu calidad de vida y tu bienestar. NovaSkin, el primero acreditado por el International Medical Spa Association de Nueva York, Ganadores de Creatividad Empresarial 2008 en Estética Personal. NovaSkin.